Los putos a ver los van a julear Buenas chiquillos, nosotros somos Peso Negro Nosotros nos vamos a presentar en lo que es Aysenrock 8 Queremos presentar lo que es nuestra música, lo que hacemos con el Greencore Queremos cambiar un poco la mentalidad de la gente De que no todo lo que pasa es malo, no todo lo que pasa es Greencore Son cosas que pasan loco, ¿cachai? Bienvenidos sean todos los buenos que tengan zapatillas con cumbia Porque del board, de los mas sucios del mundo, podemos sacar un baile Ojaná, se abrochen bien las zapatillas y disfruten de esta wea Porque el 10, weón, el 10 ¡Vamos a la la! ¡Corre! ¡Corre culiao!